¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a mi programa 10. ¿Por qué vos teces hoy, Echumpe? ¿Por qué vos teces? Bienvenidos a mi programa 10. Estoy un poco mal. Estoy con la guacha floja. No, 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 estamos en programa. ¿Pero qué le ha pasado? Si solo he comido pan con chorizo, pan con chorizo, dos tamales, cuatro panes con palta. ¡Ah! ¡No! Y jugo surtido, jugo surtido con leche, dos huevos duros. ¿Y qué ha pasado? Ah, y un pacá, el pacá, el me ha caído mal. ¡Ah! Me viene... Me viene unos incóndices, se viene la nutria. ¡Ah! ¡No, no, no, no! Yo no, con pauta, no. ¡Se corre, corre! Es la pauta y la secuencia, hoy no. Bien, amigos, hoy tenemos un gran programa. Hoy tenemos los terremotos, temblores y temblores captados por las cámaras de televisión. En programas, en noticieros, en programas de televisión, en programas cómicos, ¿ya? Tenemos, tenemos los 10, los 10 temblores captados por la televisión. Vamos con el puesto, con el puesto número 10. Tiembla el piso 10. ¡Ja, ja, ja, ja! El toño salió volando y Yola también. ¡Ja, ja, ja! Yola también. Yola también. Esas cosas porque yo lo he estado desde que la tierra estaba caliente Cuando vinieron la lluvia de fuego Bien amigos, ahora vamos con el puesto No hay temblora, a mí sí sí hay temblora Vamos, vamos con el puesto No, no, el temblor está acá Ahora sí, vamos con el puesto número 9 El puesto número 9 En Lima poco llueve Luego de grabar una nota para el bloque de espectáculos de Canal 4 El movimiento telúrico agarró a Carendejo en plena calle ¿Qué pasa? ¡Puede! ¡Uy Diosito, arriba! ¡No me quiero ver! ¡Déjenme, déjenme, déjenme, déjenme! ¡Charlo, baja por favor! ¡Vá! ¡Vá! ¡Cállate la cámara! ¡Vá! ¡Cállate la cámara! ¿Qué le va a pasar afuera? Está en la calle Ay mi perrita por su perrita Preocupándose por su perrita Karen ¿Por qué lloraba tanto si está en la pista? No le va a pasar nada Pero vieron la cámara, ya pues tienen que figuretear No sé por qué hay gente que tembló No se juegue así pues No se juegue así pues carajo, no me asustes Chócala Creo que voy a necesitar cesárea Bien, vamos con el puesto número 8 Bonnie es mocho No es posible que estemos sin ir De verdad que yo y mis amigos comentábamos Se nos parece increíble Se está moviendo Tranquilo, tranquilo señores Tranquilo, no pasa nada Ya se dejaron las cámaras Pausa, pausa Oscar Tranquilo, ¿por qué te vas? Tranquilo, Daniel Tranquilo, Daniel Tranquilo, Daniel Tranquilo, tranquilo Tranquilo No, tranquilo Pausa, pausa Tal huevón, tal huevón, tal huevón Te vas a leer ¿Se dan cuenta? ¿Alguno les aflora la chimbombada? En pleno temblor Se agarra en la mano Ay, el otro hacía Ay, ay, no No te vayas Protégeme Estoy hablando de temblor Y vienen a jugar boli Ya, por favor No, así no Oye, no Ya, oye Ya parecen 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 contracciones Ah, no Es necesario Es necesario Es necesario Ah, no Es necesario No, no Ya, ya Esas no me las como No me las como Vamos con el puesto Número 7 Vamos con el puesto Número 7 A Rosita le gusta andar con 7 ¿Sabes qué me fui? Temblor Temblor En el estudio tranquilo Ay, ay, ay No, tranquilos Tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos 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 Ya está pasando Tranquilos Lo primero es no desesperarse Lo primero es no desesperarse Lo primero es no desesperarse Ya pasó Ha sido relativamente fuerte No pasó Ha sido la idea Se sigue moviendo A eso sí salgo corriendo Sí Ya somos dos, Miguel Sí, sí, sí Los enemigos Los enemigos públicos Y dice Tranquilos, tranquilos Y la negra Saltando La negra saltaba La negra también Es experta saltando Miren, amigos Vamos ahora con el puesto ¿Con qué puesto estamos, señor director? El puesto número 6 Hay temblor en el piso 6 El contingente que va a acompañar a Ciro Castillo Bueno, hay un movimiento telúrico en este momento Yo no sé qué hacer Yo no sé qué hacer Yo no sé qué hacer Tranquilos Solo pido tranquilidad Tranquilos Hay un temblor ahorita Sí, tranquilos Tranquilos Bueno, estamos en manos de Dios Claro, tranquilos Y que pase lo que tenga que pasar Y que pase lo que tenga que pasar Y que pase lo que tenga que pasar Exacto Aquí estamos firmes Tranquilos Y estamos manteniendo aquí la calma Pasos segundos este Que no venga ninguna réplica por lo que más quieran Que no venga ninguna réplica por lo que más quieran Que no venga ninguna réplica por lo que más quieran Tranquilo, no pasa nada Estamos con Dios Hay que estar tranquilos No puedo más No puedo más No puedo más Pobrecita Sofía Franco Persinal ¿Y dónde estaba Peluchín? Estaba debajo de la mesa arrodillado ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Piedad Dios mío! Le rezaban a todas las vírgenes ¿Qué pasa? ¡Sale acá oye! ¡No vamos! ¡No vienen a fregar el programa! Bien, seguimos amigos Ahora vamos Estamos con los 10 temblores captados por la televisión Vamos con el puesto número 5 No, ya dijimos número 5 Puesto número 5 A tu hermana me la brinco Solicitamos que en ese momento informara al fiscal Vamos a ver señores No hay que tener ninguna calma Ninguna calma Ninguna calma No hay que tener ninguna calma Lo que estás sintiendo en Lima En realidad es un pequeño temblor De esos a los cuales estamos sumamente acostumbrados La recomendación exacta como siempre Es que mantenga la calma Que no haya ningún apuro Usted ya sabe cuáles son las zonas a evacuar Si tiene pequeños en casa Y si no Continúe tranquilamente Y si no Continúe tranquilamente No va a pasar nada A lo mucho Seré una réplica más A lo mucho Seré una réplica más A lo mucho Seré una réplica más Pobrecita Qué linda Pero El temblor El temblor La huele más calabaza Y dice No hay que mantener la calma Qué bruta Mira Jessiquita Cómo extraño Tus cantinfladas Tus calabazadas A lo mucho Va a haber una réplica más A lo mucho Aquí se tembló Pobrecita Pero bueno Así es Qué bonita Qué linda Que estás Jessica Te amo Te amo Te extraño No, no, no Acá no Ahorita hay que dar Y lo peor Que no sale Ni un Bueno Seguimos Seguimos Ahora vamos Con los temblores Vamos con el puesto Con el puesto Número Cuatro El puesto Número Cuatro A tu hermana La agarro en el cuarto Estamos viviendo Un fuerte temblor En este momento Pedimos calma Pedimos calma A todos ustedes Como ustedes ven Estamos sintiendo En este momento Pues el fuerte movimiento Aquí en el primer piso Del canal Podría ser Tal vez una réplica Randall Del temblor fuerte Que sentimos La vez pasada Estamos sintiendo Un fuerte temblor En este momento Pedimos calma Pedimos calma A todos ustedes Como ustedes ven Estamos sintiendo En este momento Pues el fuerte movimiento Aquí en el primer piso Del canal Podría ser Tal vez una réplica Randall Del temblor fuerte Que sentimos La vez pasada Pero que ya los científicos Dijeron Que no tienen nada Que ver Oye Oye Si estaba temblando Todo ¿Qué hacía la conductura? ¿Por qué no se pone a buen recaudo? Sigan tranquilos Ya va a pasar Ya va a pasar Por no perder su trabajo Ya va a pasar Ya va a pasar El camarón Ya no estaba en el camarón Fue el director Todos estaban en su casa Y él seguía ¿Y tú querías el lucro? No, yo tranquilo Yo tranquilo Yo tranquilo Yo tranquilo Yo me quedo en mi sitio Yo soy duro Como un roble Sigue No, no, no Espera Ya Ya, ya Listo Bien, vamos ahora Con el puesto El temblor número 3 Puesto número 3 Tu hermana tiembla al revés Están temblando las ciudades Un movimiento sísmico Bastante prolongado Estamos en un octavo piso En este momento Y toda la ciudad tiembla Hay conmoción Estamos en este edificio Ubicado en la calle Bolívar Y el movimiento sísmico Es bastante, bastante prolongado Están temblando las ciudades Un movimiento sísmico Bastante prolongado Estamos en un octavo piso En este momento Y toda la ciudad tiembla Hay conmoción Estamos en este edificio Ubicado en la calle Bolívar Y el movimiento sísmico Es bastante, bastante prolongado Hay preocupación Tenemos mucha preocupación Porque no, no se es el movimiento Todavía tenemos movimiento Aunque ha descendido un poco Tenemos movimiento En este punto de la ciudad Estamos en Miraflores Creemos que Es de En gran impacto Este movimiento sísmico ¡Qué imbécil! Nuestro amigo Arabe triste Fernando Llanz Tranquilos 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 Ya pasará Ya venga mi mamá Ya venga mi mamá Ya pasa Ya pasa Baboso tiene que salir Es que siendo periodista No sabe Lo primero que tiene que hacer Es debajo de una puerta En algo En un muro En una columna Él estaba ahí Bueno pues Ah Ah Tanto movimiento Ah sí Creo que sí Pásame No, no Ya pasó Ya pasó Bueno vamos con el temblor Número dos Cuando la agarra a tu hermana No le da ni la tos Hay un movimiento sísmico Hay que tenerlo con mucha tranquilidad Estamos sintiendo en este momento Un movimiento sísmico Un temblor Tranquilos Hay que tomarlo con mucha calma Está largo un poco Está larguito Está larguito Está larguito Sí, sí Pero no nos vamos a 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 asustar No nos vamos a asustar Y se fue corrido Bien pobrecito Por eso es lo que ocurre Pues en programas en vivo Yo creo que el micro Se lo puso el loco Porque no salía ¡Au, au! ¡Ay, ahora sí! Me he empachado ¡Ah, ya! ¡Ahí no más! ¡Venga, ahora sí, amigos! ¡No, no, ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Ya pasó, ya pasó! Vamos con el temblor Televisado Número uno A tu prima la vacuna